Una noche de glamour y belleza, la Expo Orellana, elige su reina dos mil diecinueve, artista invitado, Daniel Páez. No te asombre si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Daniel Páez. Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado. Sábado, veintisiete de julio, veinte horas, recinto ferial, Invita, Prefeitura de Orellana. Los besos que nos unen, se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser.